Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Donald Trump afirmó que no retomará la política de separar a las familias que entran a su país de forma ilegal. Sigue el caos para miles de transportistas que hacen filas kilométricas para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Las pérdidas se estiman en 800 millones de dólares diarios. En Chiapas, migrantes africanos bloquearon el acceso de la estación migratoria siglo XXI. No exigen el documento para cruzar México sin ser detenidos. En 2018, la violencia en México tuvo un costo de 5.16 billones de pesos de acuerdo al índice de paz que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y el presidente López Obrador negó que se vaya a reactivar el impuesto federal a la tenencia. Dijo también que hay aumentos en la gasolina porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución. Es decir, que los gasolineros están abusando. En la Cámara de Diputados se aprobó exhibir justamente a los gasolineros, pero ligados al huachicol. Y el presidente informó que el jueves dará a conocer al comandante que encabezará la Guardia Nacional, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para capacitar a los elementos de la Guardia Nacional. Y Alejandro Rojas, senador suplente de Morena, interpuso una denuncia contra el candidato de su partido a Puebla, Miguel Barbosa, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y compra fraudulenta inmobiliaria. El Instituto Mexicano para la Competitividad propuso cancelar la construcción de la refinería de Dos Bocas porque, dice, solo tiene 2% de probabilidad de éxito esa inversión. El FMI recortó a 1.6% la expectativa de crecimiento para México en este año. Y el índice nacional de precios al consumidor subió .39%, la inflación anual se ubicó en 4%. En Nueva York el Dow Jones bajó, también el Nasdaq, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en 18.45% a la compra, 19.30% a la venta. El Dalai Lama fue hospitalizado en Nueva Delhi por una infección pulmonar en Venezuela. El plan de racionamiento eléctrico podría abarcar hasta un año. Y la primer ministra británica Theresa May se reunió con la canciller alemana Angela Merkel. Pide apoyo para un nuevo aplazamiento del Brexit. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.